Esta segunda edición tiene nuevos testimonios, nuevos documentos que aparecieron después de publicar la primera edición que salió en el 2014. También, bueno, nuevos documentos, fotografías. También tiene una parte de conclusiones de mi parte en el libro que tiene que ver con lo que yo planteo, por qué en realidad sucedió la intervención federal a Jorge Zepern y cuáles fueron las causas. Porque siempre se habla mucho y se habla o de la interna provincial o de la cuestión del enfrentamiento con los ministros a nivel nacional. Y bueno, ahondo en esos temas como modo de conclusión, digamos, del tema. Y además el libro incluye también un prólogo de Osvaldo Bayer que habla del libro que está extractado, cedido mejor dicho, por el artículo que Osvaldo Bayer publicara en Página 12 con la aparición del libro de Zepern. Todo libro es una obra siempre abierta, siempre hay, no solo para criticar y que otros investigadores trabajen y hagan otros trabajos. En realidad este libro había nacido como un trabajo que tuviera que ver con la intervención federal, pero después terminó siendo un libro que cuenta un poco la historia del peronismo en Santa Cruz. Porque para hablar de Zepern y de su gobierno había que hablar también de cuándo se originó el peronismo, quiénes componían el peronismo originariamente en Santa Cruz, cuándo Zepern se incorpora a esto, cómo llega a ser candidato y qué es lo que pasa después de la intervención federal, de la dictadura militar. Entonces son los temas que más o menos trata el libro. ¿Está viendo los días de Zepern, Miguel, para conseguir el libro, para conseguir la librería, ¿está algo bonito? Sí, 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 ya está en la librería. Hoy hacemos esto que no es una presentación en sí, sino es un lanzamiento que sale a la venta. Elijo esta casa, Martín Fierro, porque ha sido la que más ejemplares ha vendido de la edición pasada y siempre le venían reclamando, pidiendo a Guillermo Melgarejo, a quien le agradezco el espacio. Y bueno, siempre le estaban consultando cuando salía otra edición y bueno, entonces lanzamos aquí. Después seguramente haremos alguna presentación en la universidad, alguna presentación en Caleta Olivia, en la zona norte de la provincia, creo que también es la intención de publicar, de mostrar el trabajo, porque bueno, el libro no es solamente una historia de Río Gallego, es la historia de Santa Cruz y muchos de los actores que protagonizan el principal conflicto del libro, que es el enfrentamiento gobernador y vicegobernador, el vicegobernador de Caleta Olivia, así que seguramente Caleta Olivia está representándolo. Caleta Olivia, ¿verdad? Caleta Olivia, ¿verdad? Caleta Olivia, ¿verdad? Gracias por ver el video